Salió esta serie, inspirado un poco por todas las vivencias que tuve en mi estudio cuando empecé a subir a trabajar, aquellas nubes buenas que en los atardeceres, en los amaneceres me empezaron a dar información y decirme cosas. Y me hicieron pensar en la solución que le dio Miguel Ángel a una de las escenas más contundentes de la Capilla Sistina, que es la escena de la creación. Que una vez que él hizo varios bocetos y volvía a raspar todo aquel fresco, no le daba, y entonces un día un poco que angustiado sale, se sienta en un tejado y logra ver una nube que le da justamente la imagen que él quería. Y las nubes me dieron mucho, me dieron mucha esperanza, mucha información para lograr esta escena que tal vez por la gama de colores recuerde un poco la etapa rosa y la etapa azul de Picasso, que él la hizo también en un momento donde su escenario era bien difícil, bien convulso. ¡Gracias!